i haciendo su trabajo el trabajo la goma pegase para subir a uno el trabajo la goma pegase para subir a uno para lo que hago me voy alante para ir grabando i Guaya, ahí damos un lado para ver si yo grabo un poco, cuidado, cuidado, Guaya mira, pégate a un lado, pégate a un lado, a ese pégate, no al otro lado, al otro pégate, está dura, ayayay, eh? no, porque yo lo voy a sacar mejor de aquí, porque esto es re valoso, quería irme adelante para grabar un poco, se ve ahí más vacío? si ok, 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 bien, ok, ok, me voy a hacer su gestión, ok, 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 el guan está ahí, es guayativo está buena, está dura para lo que no sabía, vamos a ver allá el visito vámonos, se fue ahí el hombre no bebió anoche, está activo ahí vamos arriba vámonos, vámonos, vámonos la subita está está encabronada, es guay como que dice tiene mucho aire hay que sacarle más vamos a hacerlo ahora con un bien hecho vamos allá doble lo guardias no todo, doble lo tuyo no ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos adelante! ¿Está bien? ¿Está bien? Sí ¡Claro que yo voy a salir con este pateo! ¡Amárralo! ¡Vamos allá! 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 ¡Ya! hay una ruta nueva para grabar si si y ahora tu estabas acionado para mirar tu vienes detrás de mi si era yo vienes como un demonio también es por ahí queda por el hoyo dale mas para adelante que nos paremos con vosotros esperen en el medio ya lo juro gocelo como tu lo haces tuve que sacarle aire dos veces patinaba demasiado para que no digas que no he subido por aqui he subido a pie voy a subir motores ahora yo he bajado si pero para que tu veas por aqui nosotros en el duro hicimos todos los cichados todos los cichados es bien yo dije que es difícil para subir porque yo bajando es pero estaba en la pavada nada malo picaron aquí abajo pues es bien y ya esta rio ya esta rio ya esta rio ya esta rio si creo yo o lo esperamos en el próximo llanito o en el otro llanito ya esta rio pero tu la cambiaste otra vez claro tu no relaja otra vez yo desde que comienzo a montar pichar yo no quiero saber de esa vaina se pichó dos veces y adelante ya no quiero la botella una vez no es asi yo botando agua tu estas loco y el tipo me descocotó la pesa allá atrás oye tu me traigo los niños tu me traigo los niños son unos dañinos ya 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 mi gente te enduro con carlos esta se llama juan rivero subiendo subiendo la echo una sola vez en mi vida y dos con esta ahora esta mojado vamos a ver vamos allá no ofenda como dice un borachito amigo no 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 ¡Suscríbete al canal!